Cuba Información Uno de los grandes temas internacionales silenciados por los medios es el caso de los cinco cubanos condenados en Estados Unidos a largas penas de cárcel acusados de delitos como el de conspiración para el espionaje. Las campañas internacionales por la libertad de estos cinco hombres son apoyadas por conocidas figuras públicas, entre ellas 10 premios Nobel, artistas de cine como Danny Glover, Martin Shin o Susan Sarandon y organizaciones como Amnistía Internacional. Pero ni siquiera este reclamo ha servido para que el caso llegue a los medios. Tal como sostienen miles de activistas internacionales, los cinco cubanos jamás realizaron actos de espionaje ni atentaron contra la seguridad de Estados Unidos, algo confirmado en su juicio incluso por militares norteamericanos. Estuvieron infiltrados, eso sí, en organizaciones terroristas de Miami con el fin de informar sobre la preparación de atentados en Cuba. Las pruebas que obtuvieron sobre la actividad violenta de estos grupos fueron entregadas al FBI que, increíblemente, en vez de actuar contra dichas organizaciones asentadas en su territorio, procedió a la detención de los cinco cubanos en 1998. El papel de los medios ha sido clave en este caso. A nivel internacional, la tónica general ha sido el silencio. También en Estados Unidos, un estudio de Jeffrey Howling, de la Universidad Sonoma State de California, reflejaba ya en 2008 que los grandes medios de cobertura nacional habían ignorado completamente el caso. Y las escasas coberturas de algunos, como CBS, CNN, The New York Times o el Washington Post, habían respaldado sin matices la versión del gobierno de Estados Unidos, presentando a los cinco como peligrosos espías cubanos. En Miami, los medios jugaron un papel mucho más activo, sobre todo durante el juicio a los cinco, celebrado entre los años 2000 y 2001. Con un importante elemento añadido, al que, curiosamente, los medios internacionales no han prestado la menor atención. El gobierno de Estados Unidos pagó en secreto importantes cantidades de dinero a 84 periodistas de dicha ciudad, para que publicaran noticias y artículos e intervinieran en tertulias de radio y televisión, con el objetivo de difamar a los cinco e influir sobre el jurado que, finalmente, les condenó. Algo, por cierto, que viola las leyes federales que prohíben la propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos. El gobierno pagó a dichos periodistas a través de radio y televisión martí, medios de propaganda integrados en la llamada Oficina de Transmisiones hacia Cuba y dependientes del presupuesto federal. Muchos de estos periodistas cobraban del gobierno sin conocimiento de la dirección de los medios de prensa de Miami para los que trabajaban y en los que insertaban, finalmente, sus materiales de encargo. El gobierno de Estados Unidos consiguió así que, durante el juicio, dichos periodistas centraran todo su esfuerzo en la demonización de los cinco. En los 194 días que duró el juicio, solo en dos diarios, de Miami Herald y el nuevo Herald, aparecieron 1.111 materiales, más de cinco por día. En ellos, los cinco eran presentados como espías enviados para atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos o como asesinos a sueldo del gobierno cubano. Todo ello acompañado de otros artículos y reportajes sobre la supuesta venta por parte del gobierno cubano de servicios de inteligencia a grupos terroristas islámicos o sobre el uso de drogas alucinógenas en sus actividades de espionaje. Los pagos gubernamentales a profesionales de medios privados de Miami fueron revelados en 2006 por el periodista Oscar Corral, que sufrió a partir de entonces una campaña de amenazas y debió trasladar a su familia a un lugar más seguro. En la web titulada Reporteros de Alquiler están publicadas hasta 2.200 páginas de contratos y documentos de pago del gobierno de Estados Unidos a dichos periodistas. Pero a pesar de tener tan a mano las pruebas de este verdadero escándalo político, los grandes medios internacionales prefieren seguir guardando silencio sobre el caso de los cinco. Más de cinco razones para seguir si la vida te da, más de cinco rincones para dormir si la vida te da.